Hola a todos y a todas, durante esta época de diciembre vamos a tocar temas relacionados con la Navidad, con la época navideña y el primer tema con el que quiero iniciar es con la depresión navideña. ¿Por qué muchas personas se deprimen en Navidad? Bueno, la Navidad es tiempo de festejo, de reuniones con los seres queridos, es una época de dar y de recibir y de sentirse felices. Parece que la Navidad es una época de felicidad donde todos estuviéramos obligados a sentirnos contentos y a disfrutar de los festejos. Sin embargo, algunas personas se sienten tristes durante la supuesta época más alegre del año. Por lo tanto, si al llegar las fiestas te sientes con apatía, no tienes ganas de hacer nada, te sientes obligado a estar de buen humor, puede ser que presentes la depresión navideña. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que supone una de las principales causas de sufrimiento mental de las personas. La depresión es una enfermedad grave que debe ser considerada por todos y tratada por especialistas. En algunos casos, la depresión puede ser desencadenada por un acontecimiento de tipo adverso. En otros casos, la depresión aparece sin causa aparente. Es lo que se conoce como la depresión endógena. La depresión navideña suele aparecer sin ninguna causa aparente más que la época del año. La depresión navideña es una depresión de tipo estacionaria, asociada a una época o estación del año. Puede llegar a ser muy grave y si no se trata adecuadamente, podría llegar a extenderse. Los síntomas de la depresión navideña son similares a los de cualquier otro episodio depresivo. Cansancio, apatía, pérdida de vitalidad, estado de ánimo o humor depresivo de manera constante durante la mayor parte del día y mantenido durante la mayoría de los días. Irritabilidad extrema, pensamientos negativos, pérdida de interés por actividades placenteras. En concreto, la depresión navideña además puede presentar estos síntomas que son la pérdida del interés por lo relacionado con la navidad, sentirse molesto por ejemplo al escuchar villancicos o al ver decoraciones navideñas y todo lo relacionado con la navidad. Aislamiento y poco interés por la compañía de otras personas. Las causas de la depresión navideña. Bueno, las navidades constituyen una época del año que aunque no lo parezca puede ser fuente de estrés, frustraciones y melancolía. Desde diferentes medios nos bombardean con escenas felices de las navidades, pero en la realidad no todo es tan bonito y tan alegre. Veamos las características de estas fechas que pueden causar estos estados depresivos. La navidad puede suponer una fuente extra de estrés, ya que tenemos que ocuparnos de compras, organizar eventos y comidas, hay obligaciones sociales. En estas fechas además se celebra el fin de año y la entrada de un año nuevo. El cambio de año suele ser el momento de hacer balance de los objetivos cumplidos, de lo que nos queda por hacer, entre otras cosas. Puede ser que no nos demos cuenta de que no siempre conseguimos todo lo que nos proponemos o que nos demos cuenta de que no lo hemos conseguido. Las personas queridas que ya no están, entonces es normal que durante esta época extrañemos más a esas personas que ya no están físicamente con nosotros. La navidad es la época de menos horas de luz y noches más largas y esto intensifica el malestar emocional. El sentirse obligados a sentirnos felices puede generar frustración y puede intensificar el malestar. ¿Pautas para hacer frente a la presión navideña? Bueno, podemos empezar por organizarnos con tiempo, no dejar todos los preparativos para el final y en cualquier caso recordar que podemos pedir ayuda. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos. La navidad también puede ser un momento para hacer algo que nos haga ilusión. Analizar nuestros pensamientos y tratar de modificarlos por pensamientos más realistas. No todo el mundo tiene que estar feliz en navidad. No es cierto que la navidad soluciona los problemas. Lo cierto es que a pesar de los problemas podemos estar con las personas queridas. Buscar compañía y permitirnos ser activos, un simple paseo al aire libre nos puede ayudar con nuestro estado de ánimo. Cuando un ser querido no está, es normal echarlo de menos y sentirnos triste. Dejemos que esa tristeza fluya, pero también empecemos a buscar nuevas tradiciones. Si el malestar persiste o es demasiado intenso, lo aconsejable siempre va a ser consultar con un especialista en salud mental.